Veterinaria La Clínica de la Ciudad de Luque ofrece servicios de cirugía en caso de que las mascotas tengan alguna enfermedad que requiera una intervención. Y hacemos la mayoría de la cirugía, viene una anestesista con todo lo necesario, viene una cirujana, tratamos de que el quirófano sea óptimo para la mayoría de las cirugías. Ahora sí, por ahí no vamos a poder, siempre tratamos de direccionarle al dueño o de derivarle a algún lugar especializado, de modo que después nosotros podamos hacerle el seguimiento a cabra. Siempre tratamos de darle al propietario de la mascota una solución.